Y acá seguimos en la noche, impresionante lo que tenemos ahora. Escuchame, no te podés perder esto, Juan Manuel Olcina y su trío de guitarras presentes en la noche. Muchas gracias por haber venido. Gracias a vos por habernos invitado, por confiar en nosotros y en una eterna madrugada. Sí, si es tarde, están desde temprano los chicos, pero gracias. Te agradecemos y bendecimos ese vino que nos tomamos en esa esquina hace un par de meses atrás para poder conocernos. Hay que contar que yo los conocí, estábamos en la calle, yo estaba con amigas tomando algo y veo a ellos con guitarras. Me pareció, me gustó, aparte mi mamá siempre me dijo, como que al artista hay que ayudarlo, como que hay que prestar atención, no sé. Tengo algo que cuando yo veo chicos con una guitarra o haciendo arte en la calle, me gusta, me gusta, siento que hay que, no sé. Y dijiste que lo iba a llamar y lo llamaste, así que si te metes en política, no vos. Humildemente, humildemente dije, si algún día puedo invitarlos a algún programa que yo trabaje, van a venir. Y me dieron la tarjeta, sí, y lo llamé. No, y contento, contento de hablar porque imagínate, estamos a punto de viajar a Chubut, donde somos Pepo, que está en la esquina. Pepo, que estaba en Chubut y vino para el programa. Todo terreno. Gracias, Pepo. Y ellos dos que también estaban con las vacaciones, así que de acá nos vamos. Porque son, conocen del barrio. Él es de Chubut, él es de Turdera y él es del barrio Almagro. ¿De acá de Buenos Aires? Claro, sí, sí, sí. De Almagro de acá, muy bien. Y bueno, y ahora de acá, terminamos de tocar acá con vos. Sí. Agarramos la jaliva, el auto y nos vamos con el Chungui Villordo, el chofer. ¿Cuántos kilómetros tienen? Sí, 1.500. ¡Oh! Bueno, yo me voy a Bahía Blanca, yo me camita de camino. Y te invitamos a que vayas a Chubut también. Bueno, y como, contame, me encanta que canten tango, siendo jóvenes. Yo, que trabajo mucho en Chile, es salir del país para que te hablen de tango. Y a veces, nosotros como jóvenes no tenemos la cultura del tango tan metida. Si te vas a Chile, te vas a un lugar en la Jaliva. Lo llevo, lo llevo. Sí, lo compó. Lo llevo. ¿Hace cuánto están como grupo y...? Los muchachos estamos juntos hace un año, más o menos. Hace un año. En un año se dieron cosas increíbles, de estar en programas de televisión, de estar hablando con vos ahora acá. Bueno, bueno, Juan Manuel. Y vos componés. Yo escribo y hago las melodías con un tecladito en casa. Y los muchachos hicieron los arreglos con las violas. Él es Manuel Mazzetti, Federico Patiño y Pepo Migliori. Y hicieron arreglos hermosísimos. Y ahora vamos con nuestras canciones como enarbolando la bandera de los tangos nuevos. Dale. Vamos, empezamos con uno ya para que la gente... Todas de vida. Y todos vamos disfrutando y después seguimos charlando. Y antes, pará, pará. Esto es televisión en vivo, pero no importa. Sí. Pará, mirá. ¿Qué me vas a sorprender? Tomá. Ay, Juan Manuel. Ahí, claro. Un tanguero. ¿Qué sí? Tienen algo. Ustedes tienen una seducción. Son románticos. Los pocos que quedan. Ya no quedan, ¿no? Románticos. No, yo me pareció lindo traerte un presente. Aparte porque vos sos igual en cámara que afuera de cámara. Así que, una diosa. Ya me siento, Susana. Te digo, me faltaban las flores. Son muy lindas. Susana es un por otro. Bueno. Bueno, nos escuchamos y disfrutamos del tango. Dale. Gracias, Rocío. Hoy, después de tanto tiempo de no verte, de no hablarte, ya cansado de buscarte siempre, siempre. Siento que me voy muriendo por tu olvido lentamente y en el frío de mi frente tus besos no dejarás. Sé que mucho me has querido. Tanto, tanto, tanto como yo, pero en cambio yo he sufrido mucho, mucho más que vos. No sé por qué te perdí, tampoco sé cuándo fue, pero a tu lado dejé toda mi vida. Y hoy que estás lejos de mí y has conseguido olvidar, soy un pasaje de tu vida y nada más. Es tan poco lo que falta para irme con la muerte. Y si un día por mi culpa una lágrima vertiste, porque tanto me quisiste. Sé, sé que me perdonarás, sé que mucho me has querido, tanto, tanto como yo, pero en cambio yo he sufrido mucho, mucho más que vos. No sé por qué te perdí, tampoco sé cuándo fue, pero a tu lado dejé toda mi vida. Y hoy que estás lejos de mí y has conseguido olvidar, soy un pasaje de tu vida y nada más. Toda mi vida con Turci y Aníbal Troilo. Y ahora, homenaje al más grande de todos los tiempos, ¿te parece? Un genio, un genio, sí, seguí cantando toda la noche. ¿Qué nos queda? A ver, 5, 0, 7. Tenemos que estar a las 6 de la mañana. Espectacular. ¿Qué me vas a cantar ahora? Un homenaje a Diego Armando Maradona, que es nuestro ídolo, nuestro dios. Y bueno, yo sé que vos también lo querés, así que bueno, si nos está mirando la que está acá en Argentina, Diego. Sí, Diego, sí, nos está mirando, nos estuvo llamando. Un beso gigantesco para el dios del fútbol. ¿Hace cuánto lo escribiste este tema? Hace como 7 años, más o menos. Y le pude dar el disco a él, no sé si lo escuchó o no, pero bueno. Le di un disco a él a través y le di un disco a Dalma, en la obra de teatro, la hija de Dios. Bueno, Dalma seguro lo escuchó. Y ojalá que se lo hayan dado. Seguro. Me encantaría que abajo pongan homenaje, es una canción homenaje a Diego. Se llama Diego Eterno, es un homenaje al dios del fútbol. Dale, yo me voy a traer una sillita y te voy a escuchar a cantar. Veníte por acá, pero sí. Pero mientras empezás a cantar. Si no, estoy más solo que nadie, usted. Vamos. Con la zurda que acaricia, con el pecho que la mata, es un ángel que dibuja entre casitas de lata. Tejo el alma por el pueblo, en una cancha, en un potrero, camleteando hasta la muerte, desafiando a los imperios. Es un artista, un gladiador, un soñador con alma de campeón. Es el pibe de la esquina, él hace un gol al corazón. Es el mago de la zurda, que en la patria engardeló, con sus toques, sus gambetas, su coraje y su pasión. Te quiero tanto, pero tanto Diego, por eso esta es tu canción, y en los versos, este tango. Te regalo el corazón. En el mundo lo idolatran, es el dios de la pelota, es un genio que resurge entre injusticias. Y si derrotas, imposible no quererlo y no te abrace la emoción, si en el mundo nos conocen, por su genio y su valor. Es un artista, un gladiador, un soñador con alma de campeón. Es el pibe de la esquina, es el mago de la zurda, que en la patria engardeló, con sus toques, sus gambetas, su coraje y su pasión. Te queremos tanto, pero tanto Diego, que esta, esta es tu canción, y en los versos de este tango, te regalo el corazón. Y bueno a vos, me encanta. Muchas gracias. ¿Sabés que yo empecé a disfrutar del tango en Chile? Yo, porque se escucha mucho, yo he bailado de cara dura, ¿no? El tango, que te lo piden, tipo, ah. ¿Sabés bailarlo? Y pero los programas, siendo argentina, enseguida te dicen, ay, ¿sabés bailar tango? Y bueno, he bailado de chorra que soy. Pero la verdad que empecé a sentir el tango en Chile o afuera. Hay gente que viaja y cuando está en otro país se da cuenta de lo lindo que es el tango por las letras y te extraña y después viene acá y ahí empieza a darle más importancia. Sí, yo creo que lo llevamos los argentinos a la sangre, no sé qué es. Pero la milonga me encanta también. Yo en los certámenes de baile que trabajé, que estuve en Tinelli o estuve en Chile en otros programas, la milonga me gusta bailarla también. Vos tenés una milonga muy linda, ¿no? Una milonga se llama de tangos y borrachines, una historia real. A ver, ¿te animás un poquito? No sé cómo estamos de tiempo, pero un poquito. Sí. ¿El turco dice que sí? A ver, ¿el turco qué me dice? Un pedacito, vamos a ir a Diego que nos presenta algo y después vamos a volver un poquito más. Dale. Y después cerramos con otro temita. A ver, un poquitito. Están las familias mirando, ¿no? Sí. Un beso a las familias. ¿Dónde están? En Chubut. Chubut explota. Beso para todos. Toda la provincia hermosa. Me sorprendieron gratamente. Yo los habéis escuchado, obviamente, por YouTube y todo, pero me encanta en vivo explotar esta distribución. Qué bueno que confiaste en nosotros y te gustó. Sí, pero nada es por casualidad. Yo creo que no. Nada. Yo te decía, bendito sea ese vino, ¿no? En esa esquina. Se vino yo estaba también, champán, estaba prendida a fuego. Hijo de Manuel, el que toma, toma. Y que vino está sabiendo, ¿viste? Los conociste a nosotros. Sí, 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 me pone mimosa. Muy bien. Ahora, un pedacito de la milonga que se llama de tangos y borrachines. Muy bien. La producción ya me tiene un Malbec, ¿me dice? Muy bien. Yo traje un cajón. Bueno, bueno, qué amoroso. Bueno, un poquito milonguita vamos a Diego y después seguimos con un tema para cerrar. No te hagas la rechiflada si me estabas carpeteando Cuando apenas vos enteraste antes de pedir champán Me estañaste y me invitaste a ser parte de tu mesa Ahora estoy de la cabeza Por tus piernas corazón te imagino en mi castrera Escuchando a Fran Sinatra Alargando la velada con Habano y JB Pero mientras yo soñaba una frase me tiraste Son trescientos más la copa No lo hago por amor Y yo me tenía fe Y como dicen amigos míos del sur La encaré como Sorrino del tren Yo que no tenía un sope Y mucho menos tres gafas Pero me desesperaba Por llevarla para el bulín La invité aquel boliche De tangos y borrachines Y le dije yo al pepo Así que canté bailemos Así que canté bailemos Y filé para la mesa Ahí donde estaba ella Pa' que me escuche mejor Siempre estarás en mi desvelo Como una estrella en el cielo Prendida en mi corazón Saludé a la muchachada Y les batí bien bajito Esta vuelta es de Oscarcito Que me banca una vez más Salí afuera con la piba Caminando tranquilito Esperando algún milagro Para poderla besar Minuto 90 Cinco y cuarto de la mañana Hasta el arquero Manacabecía Me agarró fuerte la mano Preguntó donde vivía Que muy bien no se sentía Que quería descansar Entonces fui Maradona Gambeteando a los ingleses Fue ese gol sobre la hora Que se grita mucho más La abracé y no dije nada Nos miramos en silencio Y en un tacho que giraba Piantamos para el bulín La llevé para la sapie Puse el disco de sinatra Y entre luces muy vaginas Ella sí me susurró Desvestime despacito Se brime un whisky cantor Que mi noche viene larga Y en tus ojos hay dolor Muchas gracias Me encantó Aparte hicimos toda la mímica Que actin No, que actin Yo te prometo la próxima Yo me aprendo bien un paso Y yo mientras que vos cantás Yo bailo Te tomo la palabra Olvidate, la rompemos ¿Cuándo es el próximo show? Ahora hacemos una gira Por Chubut Nos vamos por allá Tenemos Puerto Madryn Toda la cordillera Y Playa Unión Cerca de Rawson 27 kilómetros Muy bien Casino El casino club también De Trelew Sí Y vamos a estar ahí enero Ah, casino club de Trelew Enero y parte de Febrero Así que Muy bien Para contratarlos ¿A dónde se comunican? A Juan Manuel Olcina Ahí a la cámara Donde estamos acá Ahí en el Facebook Juan Manuel Olcina Y si no www.juanmanuelolcina.com.ar Y ahí nos vamos con los muchachos A donde sea Muy bien ¿Va Pepo también? Pepo que Pepo ya está en Tailandia Y se viene igual Es un gladiador Bueno Después seguimos en un ratito Ahora vamos a Moranza Que tiene un consejito para darnos Mirá